Durante nueve años nacieron nuestros cuatro hijos, desde el amor, desde la esencia, desde la energía creativo-sexual. Ana, Miki, Dulce y Yesua, únicos e irrepetibles en este planeta. Concibiendo, seduciendo, conquistando, provocando, excitando, enamorando. En tu vientre guardas la semilla del amor, en tu esencia guardas la semilla del ser. En tu interior guardas la semilla de la vida, concibiendo, seduciendo, conquistando. Que eres como el agua, que da vida, porque eres como el aire, que da oxígeno. Porque eres como el sol, que iluminas, porque eres como el árbol, que da frutos, que florece, que da frutos, que florece. La semilla crece y florece, con tus caricias. La semilla crece y resplandece, los frutos de la pasión, provocando, excitando, enamorando. La magia de tu ser está en la sensualidad, sexualidad, penetrando con amor y arte en lo que tú haces. Concibiendo, seduciendo, conquistando, conquistando, provocando, excitando, enamorando. En tu matriz guardas la semilla del amor, del amor femenino, masculino, equilibrando el amor. Son asombrosamente gigantes. Son asombrosamente gigantes.